Bueno, este asunto lo conocimos en el mes de junio por el sistema de farmacovigilancia que está vigente, cualquier anomalía en el uso de cualquier medicamento, todo el sistema sanitario nos informa de cualquier anomalía y en este caso se produjo por la administración a bebés de omeprazol y tienen este efecto secundario. Desde el primer momento se sospechó, porque no es un efecto que suele producir o que pueda producir el omeprazol, desde el primer momento se sospechó que habría algún problema y efectivamente se ha analizado y se ha identificado un producto diferente, el minosidilo, que tiene otras indicaciones. Se ha hecho la investigación pertinente, se ha encontrado que el error parte de un envasado erróneo. Se introduce este medicamento en un envase que tenía rotulado omeprazol, se hacen unos análisis que los protocolos en estos casos son de aplicación, se inmovilizan todos los lotes y se produce al cierre cautelar del laboratorio donde estuvo el origen del error. Lo que sí podemos decir es que en estos momentos no hay ningún lote de ningún producto, de ningún envase de este producto erróneo. Por tanto, los casos se produjeron estos meses de atrás.